Y me siento pequeño, mis venas comencé a cortar, mi alma duele sin cesar. Y me siento pequeño, estando en esta soledad, mis manos tiemblan sin parar. Y me siento pequeño, hace frío en este lugar. Y me siento pequeño, la luz comienza a cegar, miradas tiernas ya no hay. Decirte amo sin sentirlo ya. Adiós. 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 Adiós.